3 Señoras y señores, regresamos con nuestras transmisiones en vivo a través de Nauber TV Hoy estamos 13, día de paro y de escándalo a nivel nacional Para nosotros es un placer inmenso conversar con el amigo de toda la vida el secretario de finanzas del sindicato de choferes Conocido dirigente de transporte, dirigente también del contrario pulpa, ingeniero Cartito Silva Bienvenido, buenos días a través de Nauber TV y la producción de nuestro querido compañero, ingeniero Nando Chao ¿Cómo andamos? Muy buenos días Pepito, muy buenos días también aquí para el director de cámaras Gracias por la entrevista, estamos siempre positivos, siempre adelante Y como tú lo dices, bueno, una semana que comienza muy aljetreada con situaciones de paros por parte de ciertos grupos sociales Y bueno, ese es el Ecuador que vivimos al momento Todo esto, tú sabes Pepe, que son cosas que van a afectar la economía del país Son cosas que están afectando decisiones también del gobierno, la economía del país Y es por eso que grupos sociales salen a la lucha Y otros grupos, vuelta, luchamos por todavía sobrevivir Con la adversidad que se está teniendo por parte de situaciones Que todavía el gobierno en su año que ha transcurrido No ha podido sintonizar con la ciudadanía Ha sido muy fuerte, ha venido, el Ecuador viene y el gobierno anterior Viene y hereda también este gobierno Temas económicos muy fuertes como el tema de la pandemia Temas que el otro gobierno anterior ni este gobierno han podido solucionar Como es el tema de los problemas de préstamos bancarios O deudas que se tienen con los bancos Que antes de la pandemia se la adquirió De acuerdo a un flujo de caja que tenía cada ciudadano Si yo prestaba cierta cantidad de dinero Presenté un flujo de caja Al momento, de un momento inesperado De un rato a otro entramos en pandemia Todos esos flujos se han ido al piso, se han ido al suelo Y en vez de ir viendo el gobierno Argumentos paliativos para pasar estos duros momentos Simplemente han sido los gobiernos que nos han venido dando más duro La elevación del combustible Tú sabes cuánto se luchó por que el gobierno anterior Y este gobierno no suban los precios del combustible Pero fue la muletilla de decir Que los subsidios generan problemas a la economía del Ecuador Y como ves, ahora todos los ecuatorianos estamos sumergidos En una honda situación Ya que los precios y los productos de primera necesidad Tanto como estiles como también nosotros Como la transportación para salir adelante a trabajar Se nos ha subido más de un 60-70% el costo de consumo Para poder realizar nuestro trabajo Y así escucho nosotros Ejemplo, el tacho de aceite Una caneca de aceite de 5 galones La comprábamos por un cambio de aceite La comprábamos en 58 dólares En la actualidad está casi volteando los 90 dólares Los filtros de aceite, de combustible Así mismo han subido Y los productos básicos han subido Yo por ejemplo escucho en el sector de la agricultura Una uria que la compraban a 18 dólares Ahora la compran a 56, 57 dólares Y en sí todo se ha venido a una escalada De una subida muy fuerte Todos dirán que por qué el gremio de la transportación No está apoyando la paralización Perdóname, ¿hay el trabajo de Guayaquil, Machala, Guadalajara, Pulban Con toda normalidad o hay paralizaciones? Bueno, hasta el momento todo está transcurriendo con normalidad No tengo reportes en la actualidad Cerradas vías, pues Pero se está buscando vías alternas Y se está tratando de salir adelante Y como te iba diciendo, Pepe Y a la adversidad que tenemos Unos compañeros dirán Pero por qué no plagaron los transportistas Porque tenemos encima Pues las deudas de los bancos Que ya no sabemos qué hacer Cómo hacer para pagarla Y el gobierno Y los gobiernos no han de la autoría Y no se hizo una innovación Sino que hicieron una renovación de deuda Donde los compañeros prácticamente Lo que estoy hablando de un flujo de caja Para que un banco te acceda a un crédito Pero el banco en ningún momento después de la pandemia Te ha dicho, bueno, vamos a ver la situación Cómo está ahora para seguir adelante Si no, más bien Te sigue manteniendo como que mantuviera ese flujo de caja Y si te extendió la deuda Los intereses te están sacando el aire Total Tú ya tienes por lo menos 5 o 6 años Que seguir Quizás de acuerdo con lo que están haciendo los demás El efecto de dividido que se tiene a la sociedad También es beneficioso para el gobierno Pero el señor gobierno también debe entender De que no está haciendo las cosas bien Bueno, su criterio El señor Lazo De 1 a 10 ¿Cuánto le puede ubicar en la calificación? Bueno, hasta el momento Yo estoy hablando por lo que estamos viendo Porque no hay una tranquilidad Ha transcurrido un año Y los problemas en vez de ir apaciguándose Se han ido poniendo difíciles Muy difíciles Qué sé yo Tendrá, como podríamos decir Un 3% de la situación Del año que ha pasado Que no ha podido sacar adelante la situación del país Se lo ve Se lo ve Se lo ve a leguas, hermano lindo Se ve a leguas Que el presidente no está sintonizando Con la realidad social que está pasando Los ecuatorianos Bueno, esperemos que esta situación se supere Y que realmente El paro bananero de hoy Tenga sus frutos deseados ¿No es verdad? Porque no es justo Porque a la vez anterior Se hicieron un paro Y el gobierno los tontió No hay una verdadera política agraria En el área del banano Para arreglar el problema ¿Y quiénes están mandando? Los grandes exportadores Destruyendo a los pequeños productores Bueno, Pepe Esperemos que de esta lucha Salga humo blanco Que verdaderamente Y no se toque al pueblo Lo ve públicamente Lo sabemos Dicen lo que está diciendo Lo que tú comentaste El gobierno solamente Hace largas al asunto Pero no le da soluciones a los temas Entonces Estamos en una situación muy delicada Te digo Hay mecanismos democráticos Hay el derecho a la resistencia Si no estoy de acuerdo Con un gobierno Lo están prácticamente dejando En la calle Esto podríamos decir Cuando hay un divorcio Las consecuencias las sufren los hijos Acá el problema político De los odios políticos Los está terminando De sentir el pueblo Hermano Lino Nos quedan cinco minutos Ves el machalenismo El alcalde trae artistas carísimos Oiga Qué belleza para Machala Verás Pepe Yo tengo De mi punto de vista Y lamentablemente Mira la fiesta de Machala Está coincidiendo Con una paralización Y no quisiera decir Que somos al lado Los machaleños Y esperemos Que se resuelva rápido Y el gobierno Atiende a estas personas Se termine el temor Porque de todas maneras Genera psicosis colectiva De una paralización La gente no sabe Si viajar o no viajar Porque en el camino Puede quedarse atrapado No tiene seguridad Tú sabes el tema de seguridad Cómo está golpeando duro En este momento La delincuencia Y poco hace el gobierno Por combatirla Yo tengo mi punto de vista De que la intención Es buena del alcalde Quizás muy poco tiempo Para promocionarla Pero esperamos Y eso es lo que aspiramos Nosotros como transportista Como sector turístico De que toda esta inversión Que está haciendo el municipio Sea canalizada Y sea repartida Con la Machala Y que se quede Que se quede en la mente Por ejemplo Un puerto Bolívar Donde hay una gastronomía Muy muy buena Que se quede Que tenemos áreas buenas Que si puede visitar No solo Machala Y la provincia del oro Toda la parte De agrícola Que se tiene O sea Es un momento De que Estas fiestas Deben ser con más tiempo Organizadas Para que todo el sector Involucrado Turístico Transportación Etcétera Haga de que Estas fiestas De Machala Sean verdaderamente Un ingreso Que quede Para Machala Para la gente Que quede Que haya un circulante Grande Para todos los días Sí, Pepito Muchas gracias Y aprovechando Saludar a todos los amigos Especialmente a mi clase De choferes profesionales Conductores De la transportación De pasajeros Transportación del taxismo Camionetas Camioneros De que Tenemos que Hacerle frente A esta situación Tenemos que Luchar contra la adversidad Y esperar Que alguna vez Se cumpla De que verdaderamente Los transportistas Sea la modalidad Que sea Hagamos una sola unidad Sé que todo el mundo Va a decir Que la transportación En general Está así Porque los dirigentes Principales Los presidentes De las federaciones Ellos primeros Están ellos Personalmente Y sus bases Las dejan al último Solamente están Para rendir Pleitecía Al gobierno de turno O no se dan cuenta Que el gobierno de turno Solo los invita A que coman bien En el palacio A una reunión Pero en realidad Compañeros dirigentes Tienen que Tienen que poner Su voz fuerte Y decir La problemática Que estamos pasando Compañeros Así que Un gran saludo Y vamos que Es duro Y tenemos que seguir Trabajando Por historia Para adelante Señoras y señores Declaración Desde el ingenio Cardito Silva Conocido El ingenio El transporte Secretario De finanzas Del sindicato De choferes Por finales Del oro A través de Nauro TV En la producción El ingenio Dando chau En vivo y directo Ya regresamos Con más Entrevistas En vivo Chau Ya volvemos Chau